cambiar conexión para lavadora hola mis amigos gracias por darle clic en otro de nuestros videos tutoriales de Dionisio te ayuda si pueden ver el drenaje debería ir acá entonces no se lo pusieron ya cortaron aquí la pared ahorita vamos a ver qué es lo que encontramos pero pusieron este drenaje acá con tubería de una pulgada y media y luego abajo está reducido está reducido a una pulgada entonces todo esto es incorrecto y está horrible está fuera de la pared entonces vamos a quitar todo esto desarmar todo esto no sé que lo que vamos a encontrar ahí vamos a cambiar la caja pero la vamos a poner ahí o sea que el drenaje tiene que ir acá entonces si ya no va a estar eso así y le vamos a poner esto debe de llevar por código debe de tener drenaje o tubería de dos pulgadas el problema que tiene aquí es de que cuando la máquina está lavando este es el garage entonces cuando cuando la máquina está lavando se rebalsa ok amigos quiero enseñarles esto ya destapé acá tenemos tubería de cobre y pues justamente lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar le vamos a poner tubería de pex o de ese pex es un plástico el que está usando ahora verdad ese es más más barato y funciona perfectamente para para los lugares donde las temperaturas son demasiado bajas todo este alambre que está acá en ambas tuberías con una conexión esta conexión se conecta aquí en el tiempo de frío este es un cable calentador mantiene este las tuberías calentitas para que no se revienten con la temperatura no veo no veo drenaje acá vamos a quitar esto a ver si encontramos algo ahí si no podemos tener que hacerlo para afuera y lo vamos a tener que conectar en el drenaje principal de la casa muy bien amigos ya descubrimos bien esto acá la operación ya ubicamos esta cajita acá y este ya quitamos cortamos esto porque esta es la insulación y esa es la roca esto lo estamos haciendo porque aquí no hay drenaje queremos hacer esto como es tiene que entrar hasta abajo y como les repito trabajar con trabajar con una mano es difícil o sea que todos estos trabajos los estamos haciendo con una mano es una experiencia extra verdad trabajar con una mano todos los tutoriales que han estado viendo son trabajos prácticamente con una mano pues con la otra está agarrando el teléfono lo único que le falta es ponerle los anillos y esto casi se ponen a como un octavo se me subió no hay tan solo apretamos poquitito y ahí sí así que y ahí ahí podemos ahí la vamos a apretar ahí esta se empuja para acá y esta para allá y entonces ya se abren las de esas muy bien amigos ya pusimos la cajita ya pusimos las tuberías ya pusimos el drenaje ya hicimos el agujero para afuera ahí está el drenaje entonces tenemos que hacer un zanjo para acá y luego acá para la pared ahí donde está el agujero o sea que va a ser una L y va a quedar directamente conectado al drenaje y esta gente ya no va a volver a tener problemas de drenaje con la lavandería muy bien amigos aquí está el trabajo ya concluido maquinas en su lugar limpiamos lo más que pudimos y pues acá también pusimos todas estas cosas que estaban ahí donde estaban y como pueden ver le pusimos cemento de una vez para que no se meta el frío que no se escape el calor y que no se van a meter animales ahí pues ahí quedamos ya trabajo concluido gracias por haber visto este vídeo y les pedimos siempre su apoyo cada semana en los tutoriales que hacemos de Dionisio te ayuda bendiciones para todos y hasta la próxima ¡Gracias!